Hoy estamos con el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Roberto Arenas Martínez, conocido como Pepe Arenas. Pepe, muy buenas tardes, aquí en la Colonia Rivera. Bueno, ya en este cierre de finalización de este día proselitista, que sabemos que estuviste en varias colonias y comunidades. Efectivamente, estamos terminando la jornada de hoy, Marco, y agradezco primero el espacio que me estás dando en este importante medio. Y quiero decirte que estamos muy animados, un poco roncos, pero muy animados por la gran respuesta que hemos tenido en las comunidades rurales y en este caso también en las colonias populares. Fíjate que aquí me encontré con un gran descontento con los vecinos, con los colonos. Y esta gente, esta gente, el descontento es porque dicen que antes había una gran armonía, había una buena relación humana entre los colonos, pero cuando hubo la imposición de los dirigentes de las manzanas, yo sí hice un compromiso con ellos, con los vecinos de la Colonia La Rivera, de que una vez asumiendo la presidencia municipal el próximo año, a pesar de que el presidente municipal tiene la facultad por parte de la ley para asignar, para nombrar a los representantes de Colonia o representantes de Manzana, yo creo que debemos privilegiar ahí la unidad, el valor de la democracia, para que sean los vecinos, para que sean los colonos quienes elijan democráticamente a sus representantes, y tenemos que privilegiar el sentido democrático para buscar que haya armonía entre los colonos, que haya una buena relación humana, que haya concordia entre los vecinos de las colonias. Me tocas algo muy importante, eso quiere decir que no habrá distingo de colores, ni distingo de partidos políticos. Quienes quieran participar, quienes sean mayoría, se les dará prioridad. Una vez que estemos encabezando el próximo gobierno municipal, que será de cuatro años, a partir del primer día, los colores desaparecen. Yo encabezaré un gobierno que gobierne precisamente para todos los ciudadanos, sin distingos de religiones, sin distingos partidistas, porque yo creo que la obligación de un gobierno en cualquiera de los niveles es gobernar para todos. Es muy común ver en el Estado, en todos los municipios del Estado, que entra un gobierno de X color, y luego lo que hacen es pintar las comunidades y colonias del color del partido. Yo le apuesto a una relación entre todos los dirigentes partidistas, incluso te quiero comentar que el primer día de campaña hizo un pacto de civilidad con los candidatos del partido Acción Nacional, porque hoy creo que sería una falta de respeto para el electorado, que los candidatos se estén descalificando, se estén calumniando, porque yo creo que el electorado quiere escuchar alternativas de solución para la problemática que les aqueja en el municipio. Quieren escuchar propuestas de trabajo. Y te voy a decir algo, yo uso el color blanco para no entrar ahí en una polémica de colores. Soy del PRI, pero no uso la camisa roja en mis reuniones, uso la camisa blanca, porque hoy la ciudadanía, más que votar por el partido, vota por la persona. Y creo que como persona le he demostrado a mi municipio que traigo trabajo y nada más trabajo, y me he distinguido como una persona honesta, una persona honrada, que he trabajado para la gente, atendiendo sus necesidades de acuerdo a mis posibilidades económicas y también a mis posibilidades de gestión. Pepe, sabemos que has recorrido intensamente comunidades y colonias, sin embargo también han tratado de buscarte, de platicar contigo a través de las redes sociales, sabemos por ahí, incluso aunque los niños no votan, también le has dado la atención. Sabemos por ahí de una niña que ha querido platicar contigo, ¿cómo ha estado al pendiente de ti? Dani Galicia, se llama La Niña, es de la Colonia 25 de Abril, va en cuarto año de primaria en la Escuela Adolfo López Mateos. No he tenido la oportunidad de ir a saludarla personalmente, pero ya le hice una llamada. Es una niña de muy altas calificaciones y que no ha tenido el beneficio de las becas. Próximamente la voy a visitar y quiero llevarle un estímulo, porque a los alumnos destacados, a los alumnos que por voluntad propia hacen el esfuerzo y se dedican a mejorar el aprovechamiento escolar, a esos niños hay que ayudarlos. Y la verdad, yo le doy gracias a Dios por tener una... No sé, si los niños votaran en serio, arrasarían en las elecciones, pero tengo un gran respeto por los niños. Claro que me entusiasma, Marco, claro que sí. Es una vitamina para un servidor el que los niños nos echen porras. No votan los niños, pero voy a trabajar por el bienestar de los niños. En cuanto a la educación, en cuanto a abrirles espacios para que tengan un sano esparcimiento. Voy a trabajar muy fuertemente para los niños. Llama la atención lo que mencionabas ahorita en tu discurso, una unidad deportiva. Nunca antes viste aquí en el municipio. Mira, Álamo Temapache es uno de los municipios más importantes que tiene el estado de Veracruz. Y la verdad, yo creo que ya le toca a Álamo, Marco, porque nosotros como adultos, a nuestros hijos y a los jóvenes, les decimos no tomen, no se emborrachen, no se droguen, pero no tenemos una alternativa para ellos, para alejarlos de los vicios. Entonces, yo tengo ese proyecto en manos, Marco. Sí estoy pensando en construir, buscando, claro, el apoyo económico del gobierno federal, del gobierno del estado y que el gobierno municipal ponga lo suyo. Yo creo que sí podemos hacer posible una unidad deportiva de alto nivel, que tenga los espacios para todas las disciplinas del deporte y que cada disciplina tenga un instructor profesional y sean esos espacios que ocupen nuestros jóvenes para alejarlos de los vicios. Y le he demostrado, le he demostrado a mi municipio que sin ser presidente municipal, sin manejar recursos, sin tener presupuesto. He buscado la manera, he tenido la voluntad de impulsar el deporte y lo he hecho, tocando puertas en las instancias del gobierno del estado. Hemos uniformado a más de 200 equipos deportivos en todo el municipio, en las diferentes disciplinas, en el fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol, y acabamos de entregar uniformes deportivos al equipo de softball de Pueblo Nuevo y a dos equipos de softball de Jardín Viejo. Seguimos trabajando, seguimos trabajando, estamos ya por definir si vamos a hacer presierres o un cierre de campaña, pero estamos muy animados. Vemos una gran respuesta de la gente. Yo creo en el pensamiento de que lo que siembras es lo que vas a cosechar en la vida. Y hoy me estoy dedicando a cosechar porque traigo un trabajo de varios años en varias comunidades. La verdad, la gente sabe que Pepe Arenas no es un personaje electorero. Pepe Arenas no va a las comunidades solamente cuando quiere el voto. Pepe Arenas no va solamente en campaña. El trabajo de nosotros, Marco, ha sido permanente y ese permanente contacto con la gente me ha permitido conocer de manera personal cuáles son las necesidades que aquejan a nuestras comunidades. Hablabas de que habías dotado de uniformes, equipos de fútbol, de voleibol, pero también hemos constatado porque hemos ido a hacer entrega, a acompañarte y hemos visto cómo se ha hecho entrega de sillas de ruedas. También ahí hemos hecho gestiones ante el DIF estatal y nos ha atendido de manera personal. Nos ha apoyado la doctora Karime Macías de Duarte, la esposa del gobernador. Y hemos entregado un sinnúmero de sillas de ruedas para las familias más vulnerables, bastones, andaderas, muletas, etc. Pero es parte del trabajo que traemos, del trabajo permanente. Pues te agradezco mucho este comentario. ¿Algo que deseas agregar más a esta entrevista, Pepe? Pues quiero pedirle a la ciudadanía de Álamo Temapache que me den la oportunidad no de empezar a trabajar, que me den la oportunidad de seguir trabajando porque le he demostrado tanto a las comunidades rurales como a las colonias populares de que Pepe Arenas viene trabajando de manera constante y Pepe Arenas no es electorero. Gracias.